¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo me hice esta tote bag. Está muy fácil de hacer, espero que les guste y ¡comencemos! Para hacer los moldes de la bolsa solo necesitamos dos rectángulos. El primero del tamaño que queramos la bolsa, yo lo dejé de 38 cm x 45 cm. Y el segundo rectángulo del largo que queramos los tirantes por el doble de lo que vayamos a querer de ancho. En mi caso lo dejé de 80 cm x 10. Les puse costura en todo alrededor y vamos a cortar dos telas y dos forros de la bolsa y dos telas de los tirantes. Al final las piezas que tenemos que tener son dos tapas de tela, dos tapas de forro y dos tirantes de tela. Ya que tengo todas las piezas, me voy a ir a la tapa de enfrente de tela para trazar lo que quiero bordar. Ustedes pueden dejarla así o hacerla con alguna tela estampada, pero en mi caso le voy a bordar unas cositas. Hice este letrerito en la computadora y les voy a enseñar cómo lo pasé a la tela. En el revés de la tela puse boca abajo el letrerito y lo atoré con alfileres para que no se moviera. Como pueden ver, al voltearlos se medio transparentan las letras, pero para que las veamos mejor nos vamos a ir a una ventana. Gracias a la luz podemos ver muy bien todas las letras para trazarlas en la tela. Quitamos el letrero y las hojitas las tracé sin molde ni nada, solo las dibujé donde las quería por toda la pieza. Para bordar las letras utilicé los seis hilos de la madeja y fui haciendo las letras con la puntada punto atrás. ¡Gracias! Y para bordar las hojas solo fui haciendo palitos como si estuviera coloreando, primero me gusta hacer unas rayitas separadas por todo el dibujo para que me sirvan de referencia y después relleno por todos los espacios. Para tomar la bolsa primero vamos a empalmar los frentes de tela de las piezas de tela para coser por tres lados dejando el lado de la parte de arriba abierto. Después nos vamos a la esquinita de abajo y abrimos la bolsa para empalmar las dos costuras del costado y de la parte de abajo y crear un triángulo. Lo vamos a estirar bien para que no nos queden arrugas. De la punta del triángulo para adentro le vamos a dar entre 5 y 15 centímetros, en mi caso lo dejé de 7 centímetros, todo depende de qué tan profundo quieras ese triangulito. El exceso de tela de ese triángulo lo puedes cortar o si quieren dejarlo lo pueden coser a mano con algunas puntaditas recargándolo hacia abajo o al costado para que no se mueva. Voy a hacer exactamente lo mismo con las piezas del forro. Y ya que las tengo armadas voy a voltear por completo la pieza de tela. Después voy a meter el forro sin voltearlo a la bolsa de tela. Y lo voy a acomodar empalmando bien las costuras. Para el dobladillo de la bolsa voy a doblar el filito de la costura del forro y la tela juntos y después voy a doblar lo que dejé de dobladillo. Le voy a pasar un pespunte pegadito a pegadito a ese doblez. Si quieren pueden atorarlo con alfileres para que no se les mueva y le van a pasar el pespunte por todo alrededor. Para armar los tirantes los voy a doblar a la mitad y le voy a pasar un pespunte por todo lo largo para unirlo. Y después lo vamos a voltear. Yo siempre coso una de las puntas de la tira. Meto la aguja por adentro del tirante y voy recorriendo la aguja por todo el tirante hasta llegar al otro lado. También les recomiendo que planchen el tirante una vez que ya está volteado para que se vea más bonito. Para pegarlo a la bolsa vamos a colocar cada tirante en uno de los lados. Doblamos dos veces el filito de la costura sobre la costura y lo acomodamos a la altura que queramos. Yo lo dejé a 5 centímetros de la costura de los costados. Les recomiendo que le pongan alfileres para que le sea más fácil coserlo. ¡Y listo! ¡Ya quedó! Ya tienes una nueva bolsita muy bonita y original hecha por ti. Si la haces, tómale una foto y mándamela a mi Instagram. Muchísimas gracias por ver, suscríbete para ver más tutoriales y nos vemos muy muy pronto en un nuevo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!